muy buena gente cómo están hernán está allá en el auto no bajó porque estamos vamos a san andrés de gil ss estamos de pasada con su san andrés ir a comprar un poco de fiambres y estamos yendo para capilla del señor el señor del señor y pasamos por escuelas no nos dimos cuenta y dimos esto frenamos y parece que la estación de escuelas ay dios qué calor es un calor infernal esto y muriendo si la estación y hay un gatito y no entera no 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! Adiós Bueno, aquí no te estamos siguiendo No, mil pesos te encontraste Ay, sos un pelotudo Vos también Vos también lo gritaste Sí, pero es un hijo de mil, dije yo ¡Mil pesos! ¡Un millón te encontraste! Ahí lo gritó de vuelta Esto por mirar para abajo ¿Por qué vas adelante? Ven acá Vení para acá, yo voy para adelante Gente, yo tenía vértigo y creo que lo superé con este puente Una avispa me ayudó Porque yo odio la avispa Entonces me apuré en el medio del puente Y empecé a ser rápido Y ya después no paré Iba rápido, después frené Y si era rápido, eso está bueno La primera vez que le agradezco a un bicho Que odio La verdad que el avispa me ayudó Y en este caso también Nos enteramos que el señor Teddy Tiene vértigo Para, quita, quita Ese señor tiene vértigo Nos acaba de confesar Tienes vértigo, ¿no? Bueno, gente Encontramos un caballo ¡Ay, Dios! Y se miró con poca ¡Rex! ¡Ah, justo me dio el culo! ¡Re mala onda, caballo! Gente, estamos por cruzar Voy a dejar la cámara así Espero que se esté viendo Es como, ¿viste? Es como una estación Esto ¡Ay, no! ¿No qué? Esto no me gusta ¡Ay, gente! ¡De la puta madre! ¡Ay, gente! ¡Ay, gente! ¡Ay, gente! ¡Ay, gente! ¡Ay, la concha de su madre! ¡Alegado, señor! Sí, sí, sí ¿Cómo eres, Ebu? Estación, estación de servicio Acá tengo que repostar Repostar de energía Gente Quiero filmar Un toque Ahí está Ahí está Don Partido Bueno, seguimos Dale, voy rápido Dale, voy rápido Repostamos Repuesto, repuesto Hacedes cuenta Que sigue una araña gigante No, 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 pará, pará Porque nos apurramos Acá la mierda No sirve eso Acá no hace falta que reposte No hace falta que reposte No reposto nada No importa Listo ¡Listo! ¡Jesucristo! ¡Santo Dios! ¡Sálvame, salvador! ¿Qué decía? ¿Vamos para allá? ¡Una paja! Acá estamos No voy a cruzar esto Porque esto está mucho más separado Está bien que superé un poquito el vértigo Pero está ahí nomás Tampoco tanto Acá está el Rex Esperando A que crucemos Y lo vayamos a ver otro Rex ¡Rex, toma! Esos Claro, esos son los de palest ¿Por eso? ¿Qué están quemando? ¿Qué es eso? ¿Por una protesta? ¿Por qué te andas policía? Aparte Bueno gente Ya llegamos a casa Así es Acá Bueno, espero que les haya gustado mucho Denle muchos likes Suscríbanse Y nos vemos En el próximo Viaje ¡Chau!